La verdad que, ¿cómo es la historia? ¿Cómo empezó? Bueno, un poco contarles algo dijiste en la previa que soy veterinaria, hace 30 años ya, mirá cómo pasa el tiempo, que ejerzo en pequeños animales. Y bueno, esto surge un poco con mi marido, que vos lo conociste recién. Sí, desgraciadamente, me arruinaron la tarde. Una idea que comenzó en pandemia. En pandemia pasaron muchas cosas y los gatos pasaron a ser parte de la familia de una manera exponencial. ¿Por qué pensás eso? Porque, bueno, al no salir, en pandemia fue y se adoptó muchísimo. La población de gatos, se habla que hay más de 6 millones de gatos en Argentina de manera doméstica. Entonces, es mucho. Y la pandemia hizo que trabajaras con el gato en tu escritorio, en tu falda, que duerma en tu cama. Claro. Tener un contacto mucho más diario, que por ahí el gato, no sé, bueno, vos nos dirás, tiene un carácter un poquito más solitario, pero al estar tanto en casa, se habrá adaptado más al... Pasa que siempre tuvimos el concepto de la guardería canina. Vos tenías un viaje, sea por placer, trabajo, tengas que irte de tu casa, lo primero que pensabas es en ubicar el perro. Bueno, al gato el concepto era, bueno, dejarlo con agua, comida un par de días, que alguien venga, y no teníamos... Cada vez se va profundizando más, sobre todo en los felinos, y hoy sabemos que muchas de las patologías de las enfermedades se provocan por estrés. Y dejarlo solo, sin el contacto humano. Al gato hay que... Bueno, le encanta que lo acaricies, depende de su carácter, pero la mayoría que está doméstico. Lo mismo con el agua, la comida, hay que cambiarla en forma habitual, agregarle la comida varias veces en el día. No es esto de que me voy de casa, me voy una semana, dejo a una persona que venga una hora, le dé la comida, el agua y me voy. Y es... Y si es un toque, no más, no pasa nada, pero si es muchos días... Bueno, y esta idea, les contaba que nace, yo adopto una gatita que llega a mi veterinaria en muy mal estado, una gata adulta, y bueno, la adopto en el 2018. Y cuando conozco a Dante... Lo adoptaste a Dante también. También. Después, un día tenemos que hacer un programa que hable de eso, de quién adoptó a quién, ¿eh? Exacto. El gato, el perro lo conocemos. Bueno, una vez que... Bueno, y con Dante viajábamos, y Bali, que es nuestra gata, la dejaba con una de mis sobrinas, pero no era suficiente que vaya un rato, una vez por día. Ella comenzó a tener problemas urinarios, se le caía mucho el pelo. La verdad que la pasaba mal. Y bueno, un poco una tarde, vos conocés, creo, parte de la veterinaria, que está en mi casa paterna. ¿En la dirección? Juan Garrigó, 575. Sí. En Paraná, Entre Ríos, obviamente, porque queremos abarcar Crespo, Diamante, Santa Fe, todas las zonas aledañas, porque... Es único, es una cosa única. Es único. ¿Se están viendo las imágenes ahí? Sí, estamos viendo. ¿De los gatitos viven prácticamente como si fueran en tu casa? Digo, cualquier gatito que ve ahí va a estar mejor ahí, que esto es el Maran Suite de los gatitos. De los gatitos, además. Olvídate. No, esta estructura yo tenía hace muchísimos años, donde cuidaba a algunos perros, estamos hablando de más de 20 años atrás, y estaba en desuso. Así que bueno, una tarde digo, si a mí me interesa profundamente que alguien cuide a mi gata, pero ¿cómo hacerlo? Porque no es fácil, tiene que ser un lugar que esté perimetrado, sea seguro. Y digo, bueno, lo consulté con Dante, mi marido, y digo, ¿te parece que podríamos hacer algo acá? Y ahí nace el sueño. Sé más honesta, dijiste, Dante, ¿te parece que podrías hacer algo acá? Y empezó a decir, mirá, Dante está atrás y haces con la cabeza. No, Dante es un fanático tuyo porque toda la parte de carpintería la está haciendo. Bueno, decíle a Dante que cuando quiera herramientas, solo tiene que pasarla y llevarla y tenerla ahí. Sí, sí, la verdad que bueno, hicimos en base a algo de la estructura que había, bueno, se tiró abajo, se pensó mucho en la seguridad. Claro, porque es un tema que se vaya el gato. Exacto, bueno, gente de Crespo, que es los romboidales Bernard, nos diseñó un olímpico chiquito, bien seguro, para que pueda... Todo, todo está pensado para que el gato lo disfrute, digamos, investigue, juegue, pero seguro. Claro, porque se te pierde un gato, ¿cómo hacés? Bueno. Porque si se te sale un perro, vos por ahí en medio como lo agarrás, qué sé yo, pero el gato es complicado. Es el temor. Yo te lo preguntaba, ¿cómo hacés cuando vos te mudás de casa y llevas el gato a la casa nueva? Bueno, te iba a contar un caso que tuvimos, fue una mudanza de una casa, la tutora se mudaba a un departamento. Siempre lo último que se muda es el gato. Vos mudás la casa completa y lo último son el gato con sus pertenencias. En este caso, ella me pide el hospedaje para Pardo, y Pardo, bueno, fue por cuatro días y se quedó doce. Y la verdad que fue muy buena la experiencia, porque él era un gato que vivía en patio y no sabía usar la litera, las piedras sanitarias, nunca había estado con otros gatos. Y la verdad que la experiencia fue muy buena, porque al ingresar al departamento ya venía con una experiencia previa que fue usar las piedras, la bandeja, adaptarse a estar en un entorno cerrado. Y eso la verdad que yo estoy feliz. Yo escuché el otro día, hablando de otras cosas, yo en mi casa de Paraná, la que vos conocés, la alquilé. Yo vivo ahora en el campo, en el terreno de Sallo. Y la dueña, la que me alquila ahora, me dice, che, vos sabés que yo tengo un cachorrito, un perrito que yo, y como es muy, muy, viste, alborotado que yo, viene y lo llevan a pasear a un lugar y juega con otros perros, porque así conoce los perros. Digo, en el gato puede pasar lo mismo. No es tan fácil, porque cada gato tiene un temperamento muy especial. Es decir... Yo me acuerdo, te quiero tanto, y me acuerdo tanto de cosas que me dijiste, la primera vez que me metieron un gato en el auto y te había mordido el gato. ¿Te acordás? En el auto, te digo. Ese fue uno que me mordió, casi perdí la mano. Pero fue tremendo, porque la lastimó de manera tal, que después se le infectó todo, y nos íbamos a grabar el programa y tuvimos que suspender no sé cuánto, porque se le había soltado el gato dentro del auto. Digo, y acá se te pelean dos gatos, ¿cómo hacés? Claro. Bueno, esto es diferente, porque cuando tratamos un gato en el consultorio, el gato viene mal, no le gusta nada. Acá trabajamos de una manera muy cat-friendly. El concepto del cat-friendly es esto, darle un ambiente enriquecido, que tenga juguetes, lugares para traerse, bebederos automáticos, donde haya comida y agua a disposición, donde pueda ser gato. Eso es muy importante. Bueno, yo trabajo con, soy terapeuta floral, Batch, así que trabajo con esencias de Batch en el agua, para que ellos armonicen al momento del ingreso. ¿Eso cómo los beneficia a ellos? Digamos, regulando las emociones. Bien. Entonces, feromonas, se trabaja con feromonas que se colocan como el fushi, o los aromatizadores, bueno, eso va colocado, se enchufa, y eso emite feromonas de bienestar, con música también para que tengan relax. Se trabaja con muchas y distintas herramientas para que el gato lo disfrute, que tenga vacaciones, ¿no? Que padezca estar en otro lugar. Porque ellos se estresan también bastante por el hecho de cambiarlos de un lugar al otro. Sí, sí. Cuando llegan, ¿cómo con el dueño que se va de vacación y necesitan saber dónde dejar al gato? ¿Cómo es la primera adaptación? Exacto. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos? Eso es importante lo que estás diciendo, Luisina, porque es el problema y es la pregunta de todos los tutores. ¿Se va a adaptar? ¿Qué le va a pasar? Sabemos que el gato se estresa por todo. Si hay visitas en casa, si nace un bebé, si te mudaste. El gato es muy especial. Cuando lo llevas a un hotel, a un hospedaje, lo ideal es acostumbrarlo a su canil de transporte, que vaya en algo seguro. Y una vez que llega al hotel, colocás el canil, abrís la puerta y lo dejás que él haga lo que quiera. Si se quiere quedar un par de horas ahí, si quiere salir, que empiece a investigar. Es decir, le va a llevar más o menos entre 24 y 48 horas soltarse. Claro. Tenés, es como los chicos. En un jardín de infantes es igual. Sí, pero yo quiero agregarte una cosa. Que la persona que lleve un gato a ese hospedaje, es como decir, es como los chicos. Vos nos llevabas a una guardería de chicos y la que lo atiende es una especialista pediatra tremenda. Bueno, esta tipa es una veterinaria tremenda. Es decir, no le puede pasar absolutamente nada al gato porque sabe... Mirá, yo me acuerdo cuando uno de los primeros programas que hicimos hace 15, 20 años atrás... Sí, y mucho. ...que nos interrumpían a cada rato novios que tenía y se lo llamaba. No, mentiré, eso es para que lo escucharan. Me dice, mirá, vamos a hablar del gato. Ella preparaba el tema. Entonces dice, agarró y se sacó el cosito del pelo, un broche de depresión. Un broche del pelo, así. Y se lo puso acá al gato. Y el gato dijo, tú. Digo yo, no se mueve, se murió. No, dice la madre cuando agarra a los gatos, lo agarra de ahí. A los gatos, vos le ponés acá. Y yo digo, no puede ser. Yo no sabía eso. Yo conocía mucho de bichos. Eso cambió. ¿Ahora cambió? Ahora cambió, porque, bueno, eso lo hacíamos un par de años atrás. Ahora, en este concepto cat-friendly, hay que ser, por eso, muy cuidadoso. Dejarlo ser, por eso ustedes ven en imágenes que hay gatos que interactúan entre sí. Perfecto. Por ahora, recién cumplimos un año en diciembre de este 2024. Para vos debe ser de lo más satisfactorio cuando ves que el gato se adaptó, cuando sale de su canil, cuando comparte con otro. Cuando el tutor me dice, mi gato es miedoso, nunca interactuó. Y lo vemos interactuar, disfrutar, jugar, misión cumplida. Claro. Y ahí le das cuenta también lo importante, que es para el bienestar del animal, también compartir con otros de su misma especie, que por ahí no es lo más normal que puedas hacerlo en la diaria, ¿no? Pero en estos espacios está bueno porque lo sociabilizan un montón. Exacto. Y es sacarle el miedo a la gente que cree que el gato no lo puede mover de casa. Si uno tiene una persona de confianza, que vaya, que esté muchas horas, que interactúe con el gato, bárbaro. Pero si no va a ser así, creo, bueno, desde mí lo digo, trabajamos con total responsabilidad, profesionalismo y amor, porque en todo esto veo que ha pasado casi un año y digo, guau, hemos hecho... No, está que decir miau. Miau. No hay razón, miau. Cambiale, pues, si no queda más. Sí. Hemos hecho mucho y seguimos haciendo todavía. Sí, ojalá que yo, yo pienso mucho en Dante, me preocupa mucho la salud de ese muchacho, porque yo digo, esta enseñanza va a querer agrandar el hotel, va a agrandar, y Dante va a desaparecer, lo vas a perder. Me cae muy bien el tipo, además de que lo primero lo vive, me da cierta bronca, pero ahora lo quiero. Así que tratar de no... Escuchá, hablando en serio, ¿cómo hacemos para las personas que nos están viendo, que gracias a Dios son muchas en todo el interior, en Santa Fe, ¿cómo hacen para contactarte? Bueno, nuestras redes son Entregatos Hotel. Bien. Tanto Instagram, sí, como Facebook. Bien. Bueno, el celular 343-6229-208, ahí los voy a atender yo personalmente. Perfecto. Somos... Este emprendimiento es familiar. Están, bueno, nuestros hijos, nuestra sobrina Estela, mi secretaria de toda la vida, sí, Moni. Como aguanta esa chica, por ejemplo. Bueno, Moni, que es quien nos asiste con todo lo que tiene del lugar, bueno, todas las necesidades que los gatitos tienen. Perfecto. Entonces, pregunten, vamos a evacuar todas las dudas, ¿cuáles son los requisitos que los gatitos necesitan para ingresar? Todo lo que, bueno, todo lo que necesitan y sobre todo reservar fechas que se viene el verano. Claro, es la temporada en la que más tramos. Porque tenemos una capacidad aproximadamente para 20, pero queremos que todo se nos suba. Eso depende de antes. Si lo pone Laura, un muchacho joven, en un ratito más, te agranda el hotel en un ratito. María Laura, gracias por venir. A ustedes. Y un ratito más, te agranda el hotel en un ratito más. Gracias por ver el video.